La primera se baila, chavales, vamos, eh, un ruido Mira, 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 yo, 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 hermano, con esa pinta solo eres un secreta Que vas de Alemania no eres Müller, eres el que va en muletas, no lo sé Tienes todo flácido al rabo y por tu camiseta serías un Illuminati confirmado Mira, la primera se baila y tú vas a perder, yo soy de Alemania y tú eres el hijo de Hitler Y tú haces dembow y tu novia twerk, ya lo sabes que mi rabo va a morder Mira, no vayas malo y de que vives en un búnker, si en el Mercadona te dedicas a robar el gluten Entonces, mira que te estoy follando, tú esa camiseta es fea, la parece que la estás vendiendo Mira, ¿sabes qué pasa? Entra en el glam, yo juego alto, que ven aquí camarita, ven a mi cara, le le enfoque ¿Sabes lo que pasa? Es que él roba el gluten, pero tú de lo pobre que eres dices un cuarto de chope Un cuarto de chope, ¿pero qué dices cabrón? Yo te rayo Si tú eres tan tonto sabes que tú no eres un gallo, no lo sé Tú me dices a mí que soy el hijo de Hitler y tú con ese bigote pareces el logotipo de las Pringles Mira, ya lo sabes que vas de Alibaba, gilipollas no es un bigote, es una barba A ver si aprendes lo que son las putas palabras Joder, que yo te hago aquí una bracadabra ¿Pero qué me dices? Si embragas este te deja, me tiras de pobre, te mejoro y no soy de la moraleja Entonces, ¿qué me estás contando? Porque siempre te acampo, he dicho que te mejoro y tú de mejorada del campo Mira, ¿sabes qué pasa? Dices tú, ay, te mejoro, te nos has quedado en pobre, pobre, yo tengo el oro ¿Sabes lo que pasa? Que al final te dejo a Cilelo, yo no soy gallo, soy gallina porque en el radio soy el que pone los huevos El que pone los huevos, tú tan solo eres un subnormal, no tienes el oro, ese flequillo lo tienes por el viento de oro pesa del mar Cállate la boca ahora, ¿qué cojones vas a contar? Si solo sois dos niños, ¿qué estará aprendiendo a dar palmas, chaval? Joder, primo, rapeas bien, qué cabrón, yo no soy de no sé dónde, yo soy de Torrejón El rap bueno de los aves que enflama, joder, primo, aprendes del rap bueno como el Kultama Yo soy de Torrejón, pero qué chiquillo, si en la playa te dedicabas a ver gordas desde tu castillo Y haciendo toples, y encima sin toples, las veían las tetas porque solo eres un morde Mira, ¿sabes qué pasa? Me hago una paja y me relajo, básicamente porque eres un vampiro, te enseño el ajo Tú en la playa llegaste, te tumbaste y dijiste, ey, negro, ven aquí, que te he quitado yo el trabajo Oh, que te he quitado yo el trabajo, ¿qué coño me están dotando si tú eres una puta que se prostituye en el tajo? No lo sé, te ha jodido esa rima, sabes que te acribillo, soy un cocodrilo, vosotros los egipcios al bordo es milo Mira, a tu madre la miro desde los prismáticos, joder, y tú la tienes como un asiático, joder, ya lo sabes que este pibe a ti te enseña Joder, primo, es decir que la tienes to pequeña Mira, fascista, machista, contra un antifascista, un comunista, de verdad, entiéndelo mi hermano, solamente que te enseña el rap Vuelve a tirar de los negros y te enseño a respetar Última Sabes qué pasa, en mi ciudad hay demasiado, por lo cual para mí pues son como mis jodidos hermanos Pero, ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué pasa? Esto te gana, este es el tajo, pero mi hundida guadiana A tiempo